NICOLÁS MADURO Manuel López Obrador, le hago un llamado al presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales, le hago un llamado a, los 14 gobiernos del CARICOMA que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo, dijo. Desde el Palacio Presidencial de Miralores, pidió apoyo y acompañamiento, para un gran diálogo de paz y, de entendimiento entre venezolanos. El mandatario, que continuamente llama al diálogo para solucionar los, problemas del país, pidió que cese los supuestos ataques terroristas contra su, gobierno. No. Sin embargo, es el régimen que reprime de manera violenta a la población, por eso, le hago un llamado a los gobiernos de Montevideo para que se reanimen, todas las circunstancias y gestiones, para que Venezuela más. Temprano que tarde entre en una fase de diálogo por la paz, insistió. El mecanismo de Montevideo fue activado en febrero pasado por México, Uruguay. Y el CARICOM, posteriormente se unió a Bolivia, a fin de buscar una solución a la crisis venezolana a través del diálogo y la negociación. Juan. Guaidó, Ruters, Iván Alvarado, sin embargo, la oposición de Venezuela, liderada por el jefe del Parlamento y presidente interino venezolano, Juan Guaidó, ha dicho en reiteradas. Oportunidades que sólo dialogará si se concreta la salida de Maduro del poder, pues considera que el mandatario está usurpando la presidencia luego de haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. El miércoles vamos de nuevo a las calles de Venezuela, a multiplicar por dos los puntos de la operación. Libertad y que estamos buscando el cese definitivo de la usurpación, la libertad y democracia para Venezuela, indicó Guaidó desde un escenario en la avenida Francisco de Miranda, en el municipio Sucre de Caracas. Vamos a estar en las calles hasta lograr la libertad, afirmó. El objetivo de esta nueva movilización es duplicar los puntos de concentración y convertirlos en protestas para exigir los derechos fundamentales de los venezolanos.